1, 2, 3 1, 2, 3 Conténtame, es que si posible soportar mi amor por ti Cada día que se más y más no puedo Me lastima el corazón Quiero Mi secreto lo sabes, que ya no puedo ser tu amigo Solo quiero estar contigo para amarte Mi secreto lo sabes, que ya no puedo ser tu amigo Solo quiero estar contigo para amarte Palmas arriba de él Esto sigue